Nuevamente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho unas declaraciones sobre el tema OVNI. Y es que está muy, muy interesado. ¿Por qué será? De ello hablamos en este vídeo. El presidente de los Estados Unidos acaba de hacer unas declaraciones sobre el tema OVNI. Otra vez, pero esta vez bastante interesantes. Ha sido una periodista del programa Sunday Morning Futures, Estados Unidos, que le ha hecho en una entrevista unas preguntas que dejan muy claro qué es lo que le interesa a Donald Trump y por dónde van los tiros. Donald Trump durante mucho tiempo ha hecho declaraciones sobre los OVNIs en dos o tres ocasiones anteriores diciendo que él es escéptico pero tiene una mente abierta. Que yo me imagino que dado el rol de este señor, pues lo que trata de decir es creo en el fenómeno OVNI, pero no te lo voy a decir públicamente. Eso es lo que trata de decir. Pero ¿qué es lo que ocurrió en la entrevista? Vamos a contaros porque al final de esa entrevista que le hicieron en el Sunday Morning Futures dijo lo siguiente, o le preguntaron lo siguiente. ¿Puede explicar por qué el Departamento de Defensa ha establecido un grupo de trabajo OVNI, señor presidente? ¿Hay OVNIs? Después vamos a hablar que es ese grupo que ha creado el Departamento de Defensa porque veréis que la cosa tiene tela. Y la respuesta de Donald Trump es Bueno, tendré que comprobarlo por mí mismo. Lo he escuchado hace un par de días, así, algo así. Él lo dice así como haciéndose... Como diciendo, ah, pues mira, es la primera noticia que tengo porque me enteraba hace dos días y yo pensé que esto casi no lo sabía nadie. Y cuenta, o dice, al final, voy a tener que hacer un trabajo muy minucioso en esta cuestión. Literal. Que es una forma de decir, tengo un enorme interés en este tema. Pero puedo decirles esto, añadió. Hemos creado un nuevo ejército. Un ejército como ninguno antes se ha visto. En lo que se refiere a equipamiento y armas. Armas, armas que Dios no lo quiera, nunca tengamos que utilizar. Rusia y China están muy celosos de lo que hemos construido en los Estados Unidos. Y en cuanto a su otra pregunta, me encargaré yo personalmente de ello. Lo escuché hace solo dos días. Dijo Donald Trump. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en primer lugar, que hay mucha más información que el presidente tiene que, por supuesto, no está contando. Es una información altamente clasificada. Eso de que se haga de nuevas. Ah, pues sí, me enteré hace dos días de que el Departamento de Defensa había creado una fuerza dedicada al estudio del fenómeno OVNI. No se, no sabía nada. Vamos, no se lo cree nadie. Por supuesto, el presidente estaba informado de ese departamento que se había creado recientemente. Ese departamento se llama Departamento de Fenómenos Aéreos No Identificados. Y es dependiente del ejército de los Estados Unidos. De hecho, el grupo se llama Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados. El UAPTF. ¿Es así como se llama? Lo han creado. Hay una importante apertura por la cuestión OVNI. Y viene principalmente por una exigencia de los pilotos de los Estados Unidos quienes han grabado, han perseguido y han sido perseguidos por los OVNIs. Como han repetido en muchas ocasiones cuando ellos han contado sus experiencias. Dicen, los veíamos y nos volvían locos. Iban rápidos, paraban, subían, bajaban, se movían. No los podíamos grabar. Los podíamos grabar, era como que estuvieran jugando con nosotros. El otro candidato, Joe Binden, candidato demócrata, sobre el tema OVNI no ha hablado. Mantiene silencio. Sabemos, por ejemplo, que a Hillary Clinton sí que le gustaba el tema OVNI. Se lo ha visto en alguna ocasión con algún libro. Hizo algunas menciones al tema OVNI, etc. Se lo ha visto con algún libro de OVNI, es por ahí. Pero Joe Binden mantiene silencio. Hay unos datos muy reveladores que nos dejan entrever un poquito el interés que hay en Estados Unidos sobre el fenómeno OVNI. Y yo creo que es trasporable a nivel mundial. El 16%, que son 52 millones de estadounidenses, ya han visto un OVNI. 52 millones de estadounidenses han visto OVNIs. El 33% de los estadounidenses, 108 millones, cree que los OVNIs son de origen extraterrestre. Y el 68% de los norteamericanos, 222 millones, dice que piensa que el gobierno de los Estados Unidos no está diciendo la verdad sobre el fenómeno OVNI. Veréis, el 4 de agosto del 2020, el secretario de defensa de los Estados Unidos, David Norkings, aprobó el establecimiento de una fuerza aérea de trabajo. Esta fuerza. De hecho, hay documentos en los que se muestra cómo efectivamente ha sido creado. Pero no es la primera vez que se crea un departamento de este tipo. Ha habido dos momentos anteriores en la historia en el cual el gobierno de los Estados Unidos ha creado dos departamentos similares. Uno fue en 1949 y duró hasta 1951. Y se llamó el Proyecto Grutge. El Proyecto Grutge nace debido a la enorme expectación pública que surge del fenómeno OVNI, debido a la gran cantidad de observaciones que se estaban efectuando entre esas fechas. Y fue más concretamente desde 1947 hasta 1951 cuando el fenómeno eclosiona. Es que se ven OVNIs por todos los lados en Estados Unidos. Fue una auténtica barbaridad. Y en todo el mundo, en todo el mundo se veían. El Proyecto Grutge llegó a una resolución cuyo documento o documentación ha desaparecido. Nadie sabe a las resoluciones finales a las que se llega. Aunque algunas personas afirman que en ese informe afirmaba que los OVNIs existían y que eran de origen extraterrestre. Pero el informe no lo tenemos. Luego hubo otro equipo de investigación. Se llamó el Proyecto Blue Book desde 1952 a 1969. En él estuvo involucrados los militares y un montón de científicos multidisciplinares. Algunos de ellos astrónomos como Josep Hallenheinek. Que se dedicaban básicamente a dinamitar el fenómeno OVNI. A explicar que todo eran balones de helio, gas del pantano, efectos electromagnéticos en líneas de alta tensión. Estaban paranoias que se les ocurrían a estos miembros del Proyecto Blue Book para intentar convencer a la gente de que todo lo que estaban viendo era fruto de su imaginación. Cuando había, pues yo he tenido la oportunidad de leer parte del Proyecto Blue Book y lo que allí ponen son cosas alucinantes. Básicamente lo que hacían era dedicarse a eso, a destruir todo. Decían por ejemplo que los OVNIs eran el llamado efecto corona. Y usted dirá, ¿qué es el efecto corona? El efecto corona es una presunta fosforescencia que se produce en las líneas de alta tensión debido a la carga electromagnética que tienen. Pues dicen o cuentan que en circunstancias muy especiales se produce ese efecto corona de alta tensión. Yo sinceramente, y además es que había uno de los científicos que era, constantemente decía que todo era el efecto corona. Eso es el efecto corona, eso es el efecto corona. A Hallenheinek le obligaban a decir constantemente, es el gas del pantano. No, usted lo que ha visto ha sido el gas del pantano. Cosas absolutamente ridículas. O había gente que decía, usted lo que ha visto es Venus. Usted lo que ha visto es la Luna. Usted lo que ha visto, o sea, lo que trataban era de disuadir a todo el mundo de que la existencia del fenómeno OVNI era algo real y tangible. Cuando había fotografías, testimonio de gente decente, de expertos y profesionales, casos absolutamente alucinantes en los cuales ciudades enteras los veían. O sea, era constante y lo que intentaron fue destruir el fenómeno por la abrumadora cantidad de avistamientos que se estaban produciendo. ¿Cuál será el rol de este nuevo equipo de trabajo? Pues no lo sabemos. Pero sí que me está dando la sensación de que se está creando un aperturismo con respecto al fenómeno OVNI. ¿Por qué? Pues no lo sé, aunque tengo mis sospechas. Quizás los OVNIs aparezcan dentro de poco. Quizás alguna raza extraterrestre se muestre públicamente dentro de poco. ¿Están abonando el terreno? ¿Tienen contratos con los gobiernos de los Estados Unidos? ¿Conocen toda esta información? A algunas preguntas puedo decir sí y a otras preguntas puedo decir no. Pero sospecho que efectivamente en las próximas fechas muchas cosas van a suceder. Estaremos atentos. Lo dejo en este punto y como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.